porque entra Catalina Ponor y se hace bien el ejercicio estamos ante la actual subcampeona del mundo, campeona de Europa, campeona olímpica de este aparato es impresionante, que precisión me ha faltado un poco de giro ahí y doble carpado de salida de Catalina Ponor desde luego el ejercicio es digno del laboratorio el gimnasio de la selección rumana y como les decía antes durante la final veremos si este hombre sigue porque yo ya he ido tantas veces que dejaba la selección rumana tanto él como Mariana Vitan, la ayudante que hasta que no llegue la temporada que viene y vea dónde está Zavian Belu me creeré o no que efectivamente se marchen desde luego ofertas van a tener de fuera del país las que quieran porque las han tenido durante mucho tiempo este es otro de los resultados, de los éxitos de esa manera de entrenar que tienen en Rumanía de esa concentración permanente que tienen en Deva me da la impresión de que Catalina Ponor ha cogido algo de peso desde los Juegos Olímpicos aquí no es de extrañar seguramente hayan tenido vacaciones y ahí siempre ya se relajan cuando llegan a las competiciones pero puede ser un kilo o a lo sumo dos pero vamos quizá también que llegue a la alta la final de la temporada y que también tenga ganas de de bajar un poco el ritmo no dejan nunca de entrenar pero sí bajan un poquito el ritmo está malo Chicova que ha vuelto otra vez ya se le ha pasado el enfado después del ejercicio y debería colocarse Catalina Ponor por las primeras posiciones si no en la primera ahora habría que tener algo de 9.500 algo más de 9.562 9.625 pues ya se asegura la plata por lo menos y ahora depende todo de lo que haga para llegar para llegar